¡Venga, rechace! ¡Venga, rechace! ¡Venga, bárbara! ¡Venga, rechace! ¡Venga, rechace! ¡Vamos! ¡Vamos! Espera algo. No. Ahora marcala. ¡No! Hasta la viernes se ríe, ¿verdad? Cuando se ríe. Ahora, cuando todo va aquí, me va a ir malísimo. ¡Hostia! Campito de tierra. ¿Vosotros qué? ¿A las cuatro jugamos nosotros? ¿Aquí? No, afuera. ¡Muy bien! ¡Ole! ¡Bien! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡As ver! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Tengo una chilena ahí ¡Vamos, vamos! ¡Bien, bien, bien, Dani! ¡Bien, bien, Dani! ¡Bien, bien, Dani! ¡Bien, Dani, muy bien! ¡Bien, Dani! 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 ¡Vamos bien! ¡Vamos a ver! ¡Lástima! ¡Vale, vale, va! ¡Busca el amor! ¡Muy bien, Sergio! ¡Olé, para dos! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Gracias!